Muy bien, pues vamos a trabajar hoy el día de hoy una sesión de metafísica que tiene que ver con la meditación y que tiene que ver con la aplicación de cada uno de nosotros, de facultades de nuestra vida, de aspectos primordiales de nuestra existencia y demás que vamos a ir comprendiendo y demás. Nosotros, ¿a qué venimos a la vida? Pues sí, a vivirla. Aprender, a evolucionar, a ayudar, a servir, a ser felices, a amar. Muy bien, eso justamente se simboliza con que cada uno de nosotros venimos a iluminarnos acá. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el símbolo del Buda. Buda proviene de la palabra bodhi que quiere decir cuerpo de iluminación. Cada uno de nosotros tiene que iluminarse, cada uno de nosotros tiene que desarrollar cualidades superiores y justamente hacer su vida pura luz o pura armonía, pura paz, comprensión, etcétera, etcétera. Por supuesto que venimos entonces a aprender, a comprender más, a estudiar, a educarnos, a evolucionar y todo eso. Y por eso es justamente que cuando se representa al señor Gautama o al señor Gautama Buda se le representa justamente con su cuerpo causal de siete colores en el fondo. Esto es justamente lo que el señor Gautama simboliza es que tiene las siete facultades desarrolladas. Cuando una persona ya está entera con estas siete cualidades desarrolladas ya no necesita seguir encarnando. ¿Qué es lo que sucede? Ya termina ese aspecto de su evolución y trasciende a un mundo mejor. Se vuelven maestros de la vida. El objetivo final para cada uno de nosotros es volvernos maestros de la vida. Entonces, bueno, si seguimos acá es que todavía tenemos que realizarnos, que mejorarnos, que perfeccionarnos, que somos diamantes tomando forma todavía y estamos en ese proceso. Uno no se puede conformar y decir, no, pues yo ya sí, ya me quedo, ya así me parece bien. No, eso es conformismo y eso no nos sirve para nada en la vida. Eso es donde hemos estado siempre. Hay gente que se ha encontrado muy buenos pretextos para no echarle ganas a la vida. Es que nací en un lugar donde no había oportunidades, es que mis papás no me pagaron la universidad y a mi hermano sí, es que si no hubiera yo tenido esa experiencia en mi vida o esa dificultad y es que si no hubiera pasado esto, si no se hubieran ido mis papás cuando yo era chico, tantas y tantas y tantas cosas que un ser humano se pone y porque podríamos decir, ah, no, pues son razonables, pero sí y aún así sigue siendo conformismo. Y ahí no se puede avanzar, ahí no se puede llegar a ningún lado más. Cada uno de nosotros tiene que trascender esa situación y poder adelantar y avanzar y vivir cada vez mejor y demás. Entonces, aquí viene el primer punto de esta meditación, de esta charla que en sí, pues es una charla de meditación, vamos a meditar muchísimo en este aspecto del rollo azul, es no aceptar limitaciones en nuestra vida. No dar las cosas ya porque se cayeron, ya por perdidas, por esto, por el otro y ya. Hay gente que dice, no, una vez me traicionaron en el amor y no me volverá a suceder, ya, no voy a amar más a nadie. Y que por una persona discordante, como decimos en mexicano, por un pelafustán, uno ya no va a querer amar, servir, comprender a más personas, conocer personas y demás. Pues por supuesto que no, ¿me entienden? Todo es un equilibrio, pero cada uno de nosotros debe de comprenderlo a ciencia cierta en su vida. ¿Cuántas veces nos han impuesto limitaciones desde pequeños? Y como cuando somos pequeños somos como esponjas, absorbemos todo, crecemos limitadamente con una maceta que nos impide avanzar, evolucionar y ya no podemos avanzar más. Entonces, cada uno de nosotros necesita desarrollar estos siete aspectos dentro de su ser, dentro de su vida. Los maestros que vamos a empezar a estudiar son maestros de sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que son maestros que han desarrollado las siete facultades. Estas siete facultades son justamente lo que conocemos como los siete aspectos de Dios, que trabajamos muchísimo en el heptario, que el heptario es una fórmula para hacer y comprender estos aspectos, donde ustedes saben que es un sistema de cuentas en los cuales está el rayo azul, que es la fuerza, el poder, está el rayo dorado, que es la sabiduría, está el rayo rosa, que es el amor, está el rayo blanco, que es la pureza, está el rayo verde, que es la vida y la salud, está el rayo oro rubí, que es la prosperidad y está el rayo violeta, que es la libertad y la transmutación. Entonces, cada uno de nosotros tiene que comprender eso y el heptario es una forma de decretar. Acuérdense qué es lo que hace un metafísico todos los días, ¿se acuerdan? Número uno, medita. Número dos, decreta. Número tres, estudia. Y cuatro, hace oración científica. Esos son cuatro aspectos que debemos siempre, siempre, siempre trabajar. Es lo que denomino una metodología espiritual, un método para el cual echarle para adelante, el cual meditar y hacer las cosas que salgan cada vez mejor, que nos mejoremos y demás, que estemos conectándonos con estas facultades, tanto en meditación, en estudio, en decretos y hacer siempre oración científica, todo. Tú quieres decretar algo en tu vida, tienes que hacer oración científica, como lo hemos visto. Entonces, estos maestros, por ejemplo, el maestro Hilarión es un maestro que desarrolló muchísimo las facultades del rayo verde, que son la vida, la salud, la curación, la felicidad, todas esas cualidades, se vuelven ellos como lo desarrollan tanto en sus vidas, se vuelven maestros de eso y luego enseñan. Y demás, por supuesto, allá hay muchos maestros involucrados. No importa en qué religión están considerados, en qué rango, en qué filosofía, en qué país nacieron y demás, lo único que a nosotros nos interesa es que son maestros de sabiduría. No los vemos en ningún dogma religioso, ni filosófico, ni nada, simplemente es la enseñanza que cada uno de ellos trae para cada uno de nosotros. Por eso Metafísica es una filosofía, es el estudio de la filosofía que ha estado desde todos los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cada uno de estos rayos tiene siete cualidades y cada uno de ellos tiene un Elohim, tiene un arcángel y tiene un maestro o un Chojan, un director de ese rayo. Y así cada día de la semana, comenzando por el domingo, tiene las facultades de cada uno de ellos. Esto es que cada día de la semana uno se debe de conectar con el rayo en cuestión. Te puedes justamente vestir de cada uno de los colores de los rayos y demás. Sabemos que el número siete pues domina la creación, es primordial, es el maravilloso número siete que cada uno de nosotros lleva. Y estos siete aspectos debemos casi casi tenerlos memorizados. ¿Por qué? Porque aparte tienen siete subaspectos. Los siete aspectos tienen siete subaspectos de modo tal que, por ejemplo, siete por siete, en total son 49 aspectos los que tenemos que trabajar. Los siete primeros que vamos a comprender principio, que vivamos en ley, que vivamos bajo principios universales, que si nosotros cumplimos viviendo bajo los principios universales, nos va a ir re que te viene en la vida, nos va a ir muy bien, vamos a ser muy felices, vamos a estar en bienestar, en paz, en armonía y con todo lo bueno. El asunto es cumplir con ello, ir con ello y la vida te va a hacer prosperar porque sí, porque estás en ley. Sabiduría, segundo aspecto, todos necesitamos saber, aprender. Tercer aspecto, amor. Todos necesitamos amar, todo el mundo anda buscando amor. ¿Por qué la gente y el obrero va a trabajar? Porque quiere llevarle de comer a sus hijos. Amor. ¿Por qué las mujeres pues cocinan cuando se quedan en el hogar o por qué el hombre cocina cuando se queda en el hogar? Por amor, por servicio y demás. ¿Por qué cuidas a alguien cuando esté enfermo? Por amor. El amor es lo que nos mueve y eso te hace ir a la farmacia a las altas horas de la noche, decirle a alguien que le ofreces un ride o que le ofreces una ayuda, etcétera, etcétera. Eso es amor, es servicio, amor es acción, acuérdense. Alguien que dice que ama, pero nada más dice, está bien. Pero necesita haber acción. ¿Para qué? Para que haya amor. Nadie dice hablemos el amor, decimos hagamos el amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es totalmente una manifestación. El cuarto aspecto es pureza. ¿Qué quiere decir eso? Que te desintoxiques mentalmente de todas esas cosas y cuestiones contaminantes que pueden estar en tu mente afectando. El aspecto verdad, que vivas tu vida con la verdad espiritual por delante, que en verdad conozcas para qué veniste acá y que cumplas con ese propósito, que obviamente hablemos con la verdad, eso está claro, pero además que eso nos va a permitir que en nuestra vida se exprese la verdad, que se exprese la riqueza, la tranquilidad, el amor hacia todas las personas, la comprensión, etcétera. El sexto aspecto es provisión, la prosperidad. Justamente la prosperidad lo que hace es que todo mundo necesita prosperidad. Todo mundo necesitamos lana, dinero, que nos vaya bien en la vida económicamente para que podamos vivir, subsistir y demás. Entonces necesitamos ese aspecto desarrollado. Y por último, el séptimo aspecto es libertad. Todo mundo necesita libertad. ¿Cómo es esto entonces? Nos han dicho siempre que Dios es amor y que el que ama vive en Dios y Dios en él, nos dice San Juan. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando tú amas te conviertes en Dios. Que tú eres Dios en acción. Cuando te quedas así sin hacer nada y demás, no eres Dios. No activas a Dios dentro de ti, pero cuando tú vas, buscas, das un beso, un cariñito, estás al pendiente de alguien y demás, eres Dios actuando. Es así pues que así como Dios es amor, Dios también es pureza, verdad, provisión, libertad, principio y sabiduría. Cuando decimos uno de estos aspectos, estamos diciendo uno de los nombres de Dios. O sea, tú vas a dar, por ejemplo, y le hablas a alguien de prosperidad y de provisión. Le estás hablando de Dios. Esos sistemas de piense y hágase rico y muchas cosas que hay por allí, curso de ventas, de esto, de por aquí y demás, o sea más próspero y demás, al fin y al cabo están enseñando a Dios. Los médicos, por supuesto, con la facultad que desarrollan para dar salud, para dar confort en un padecimiento, ¿qué son? Dios en acción a través de la verdad, de la vida y de la salud. Entonces debemos de saber que esos son los nombres de Dios. Para que podamos vivir cónsonos con ellos debemos de conocerlos. Esto está basado en los siete colores del arco iris, cómo se refracta el diafragma y estos ya saben ustedes que tienen cada día de la semana un trabajito. Entonces tú todos los días te pones algo del color de los rayos. Entonces el domingo te me vistes de azul, el lunes de amarillo, de dorado, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, oro rubíes es el color así oficial. Y el sábado, violeta. Muy bien, ¿eso qué es lo que hace que te conecta con ese aspecto de acuerdo al principio de vibración? Estamos hablando que ese color tiene la vibración de la prosperidad en el caso del oro rubí, que es muy parecido al naranjita pero es como el naranja encendido, así como el dorado es el amarillo encendido. Entonces si tienes tú, por ejemplo, que usar uniforme, pues nada, los calzoncillos, te los pones del color del rayo. Entonces, bueno, pura llama violeta vas a estar echando, ¿verdad? Para todos lados. Toda la creación recorre siete pasos y estos siete aspectos son los siete subaspectos. Esto es nuestra tabla. Esta es nuestra tira de materias mientras estemos encarnados acá, mientras estemos vivitos y coleando. No te vas a graduar de esta vida, por ejemplo, hasta que no desarrolles el arte, hasta que no hagas de tu vida una obra de arte, hasta que no desarrolles la gracia, hasta que no desarrolles el ritmo y conozcas el principio del ritmo, hasta que no transmutes toda tu vida. En el caso del rayo azul, hasta que no desarrolles el vivir en principios, vivir con el reconocimiento del espíritu, vivir con fe, vivir con fuerza, vivir con voluntad, vivir con protección y vivir mediante el sacrificio. Entonces esos aspectos cada uno de nosotros tiene que trabajarlos. Les digo, nos han tomado vidas trabajar estos 49 aspectos. Hay maestros que se han puesto una vida y decir, hacer un trabajo muy fuerte, decir, yo esta encarnación voy a trabajar la fuerza. Ya vi qué es lo que yo debo de trabajar. Y se pone y se pone y se pone y se pone a trabajar la fuerza, por ejemplo, en el caso de Hércules. Y así, cada uno de esos aspectos, cada uno de nosotros se va poniendo esto. Entonces, pasa algo muy importante y hay facilidades para este estudio. Número uno, los días de la semana. Si tú, por lo menos el domingo, tratas de trabajar a lo mejor tu fuerza de voluntad, tu fe. Se te da un plus ese día. La gente piensa, por ejemplo, y dice, es domingo y dice, ah, voy a comenzar la dieta, pero mañana que es lunes. Ojo, el primer día de la semana es el domingo. Y como es el día de la fuerza, del poder, de la voluntad, ese día es más fácil comenzar con propósitos, con transformaciones, como algo nuevo. Entonces, es un muy buen día. Y además, cuando la mayoría agarra el domingo para chanclear, para andar allí, este, ¿cómo dicen? Ah, no, ese es el sábado, ¿verdad? Sábado. Pero el domingo, pues, hay que utilizarlo para ya emprender propósitos constructivos ya de la semana. Que tengas clara todo eso. Entonces, cada día puedes ir trabajando estos aspectos y eso, por lo menos nos dirá que estamos haciendo el intento de llevarlo a cabo. Lo importante es intentarlo, intentarlo, intentarlo y volverlo a intentar. No frustrarse. No frustréis. ¿Verdad? Ponte a decretar, ponte a hacer tu meditación. Si traes ganas, si traes mucha energía, decreta. Si tu energía está así más equilibrada, medita. Si tienes, estás activo mentalmente, agarra el libro y estudias. Cualquiera del punto te puedes conectar. O sea, no hay pretexto. Esa es una de las cosas que yo he aprendido desde que entré a Metafísica y desde que, pues, se me ha permitido compartirles esta información. Y es que debemos de hacer todo lo que esté en nuestras manos para ponerlo a esa disposición. Debemos de hacer todo lo posible por acercar esto y por hacer la práctica, por facilitar la práctica de la Metafísica. Eso es lo más importante. Entonces, pues, es lo que tenemos que estar al pendiente nosotros de nuestra vida. Claro, por supuesto que uno va viendo cosas cuando uno se pone en marcha de esto. Y tú puedes ir evaluando tu vida. A lo mejor hay cualidades que ya tienes muy adheridas. A lo mejor eres inteligente, pero tú sabes que, que seas muy inteligente, no pasa nada si no tienes determinación y constancia. Necesitas también sensibilidad, porque si eres muy inteligente y no tienes amor, te vuelves maquiavélico. Y andas allí viendo a ver a quién te cargas cada día. En serio, así es la gente que es muy inteligente, frívola. Por eso están esos perfiles de estas personas, asesinos y demás, que tienen un coeficiente intelectual así altísimo, pero no desarrollaron el amor. Viven en ese plano del conflicto y de la lucha y demás. Así con cada uno de estos. Por eso, esta tablita completa viene en este libro que se llama Siete Aspectos de Dios, para que ustedes la puedan chequear y revisarse allí. Y bueno, cada día pueden conectarse con eso y meditar en estos aspectos, como hoy lo vamos a hacer en los aspectos del rayo azul del primer punto. Muy bien. Entonces, todo claro hasta aquí. ¿Cómo atraemos esos aspectos? Por medio del pensamiento. Cuando tú te empiezas a conectar con estos aspectos, se te empieza a elevar el pensamiento. Cuando tú decretas también. Cuando tú haces santo aliento también está allí esa práctica. Hoy vamos a tener oportunidad de hacer eso. Y cuando trabajas por medio del sentimiento. Vamos a ver que el maestro que trabaja con estos, este rayo azul, con estas cualidades del rayo azul, es el señor Sirio. Él, por supuesto que no tiene cuerpo físico. Pero para que nosotros lo podamos comprender, se tiene que hacer una imagen física. Porque todos los maestros son energías ya. Son maestros de la vida. Forman parte de la vida misma. Y donan a la humanidad su información y su enseñanza. Y él es el maestro del rayo azul. Es la estrella más brillante en el firmamento. El rayo azul entonces podemos empezar a activarlo decretando y podemos decir yo soy la llama azul de la protección y la fuerza. Entonces, tú tienes que ponerle el decreto, el pensamiento que cuando tú decretas, estás pensando en lo que decretas. Al menos una parte. Pero aparte tienes que imprimirle el sentimiento. Tienes que imprimirle, en este caso, protección y fuerza. ¿Cómo se hace un decreto con fuerza? ¿Eh? ¿Eh? Convencido, con confianza. Es casi, casi así como pegando los dientes, ¿verdad? ¿Eh? Con intensidad. No, eso no quiere decir gritar. Quiere decir que estamos como fulminantes con nuestro decreto. ¿Les parece si lo hacemos tres veces entonces? Todos juntos. Yo soy la llama azul de la protección y la fuerza. Yo soy la llama azul de la protección y la fuerza. Yo soy la llama azul de la protección y la fuerza. El rayo azul es el fuego electrónico de la divinidad. Es el primer rayo y es fulminante. Ese es el rayo que cada uno de nosotros tiene que trabajar en su vida si desea emprender algo, echar para adelante y demás. Y esto es bien interesante tú no necesitas energía de más a menos que tú estés echando para adelante. ¿Cómo decirles esto? O sea, que si uno vive conformista y convencido nada más de que bueno, voy a mi trabajo, voy aquí, cumplo aquí, demás, recibo mi salario, todo va bien, perfecto. Pero cuando tú quieres emprender un cambio, transformarte, hacer más, estudiar más, ganar más, vivir más, viajar más, hacer más de tu vida, darle más valor, necesitas exactamente el rayo azul. Necesitas un bonche más de energía. Porque la energía que recibes tú a diario, aparte de que te es contada, nos decía el maestro Jesús, que cada pelo de nuestra cabeza está contado, cada cabello. ¿Qué quiere decir el cabello? Esa es una metáfora, el cabello quiere decir la vitalidad, la vitalidad que tú tienes hoy te es contabilizada. ¿En base a qué? Con base a la energía que utilizaste ayer. ¿Por qué creen que el lunes apenas nos podemos levantar? Porque el domingo hicimos una reducción muy fuerte de nuestras energías. Entonces se te contabiliza. ¿Cuánto utilizaste ayer? Bueno, ahí te va eso para mañana. Si hiciste algo muy bueno hoy, fuiste productivo, constructivo, trabajaste tu decreto, tu mente en manera positiva, hiciste más, echaste para adelante, buscaste por aquí, por allá, se te da más. Tú necesitas vivir en ese ritmo si quieres de verdad escalar una montaña, hacer algo que no habías hecho antes, transformar tu molde en el cual está establecido tu vida. Porque tu vida, así como lo tienes, es un molde que denominamos estado de confort. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere? Bien sencillo, yo les voy a decir qué es lo que la gente quiere. La gente quiere un empleo que tenga sus quincenas, sus prestaciones, que les pague ya sea el gobierno, la empresa, pues ir de aquí y allá, tener su auto, tener su casa y por supuesto, está perfecto, qué bonito. El asunto es cuando la gente dice ya de aquí soy y ya, como consideran que esa plaza, que ese puesto, que ya tienen por lo menos un sexenio cubierto y demás, dejan de hacer esfuerzo, dejan de esforzarse y ¿qué es lo que ocurre? Allí, en el mismo momento en que una persona empieza a conformarse, es cuando se empieza a escurrir la piedra de la montaña, es cuando la persona empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar su vida. Es así, yo lo he visto. Tengo una amiguita que siempre les platico de ella, que bueno, su máxima ilusión era tener un galán o alguien que la aguantara, ¿verdad? Como quieran verlo. Y bueno, ella era una persona muy positiva, se transformó, transformó su vida, se empezó a estudiar metafísica y pues nada, terminó una relación que no le correspondía y empezó otra que le funcionaba muy bien. El asunto es que cuando ya encontró a la persona pues con la que iba a estar y demás, que es maravilloso, ya, se empezó a descuidar, empezó a dejar de un lado su cuidado, su espacio, su gimnasio, su estudio y demás y ¿qué pasa ahí? Es el principio del fin. Es fortísimo, pero así es. Entonces, y es que la verdad las personas no se dan cuenta cuando está ocurriendo eso porque consideran que están ya en el lugar que quieren estar y que querían y que era su sueño y demás. La pregunta siempre es que sigue y la ley de la vida, la vida no se detiene. La vida no te dice espera, a ver, te aguanto tantito. La vida sigue y sigue y sigue evolucionando día tras día, va avanzando y va evolucionando. Por supuesto, tú eres libre de decidir hasta dónde te quedas, pero la vida continúa y continúa y continúa. Entonces, es necesario que uno deje el astre del pasado y de las cosas para poder avanzar, que uno ande sueltito en la vida, ande lo más ligero posible para seguir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y avanzando y demás. Entonces, bueno, son cosas que nosotros debemos de observar porque la mayoría de las personas viven en un estado de confort y es un estado de conformismo más que de confort. y eso obviamente a nadie le conviene. Por supuesto, vas a seguir avanzando como mediante tu estudio, mediante tu cuidado, a tu compromiso contigo mismo, que es lo más importante, es lo que tú debes de todo el tiempo defender y guardar y tener bien franco. Entonces, debemos de estar puestos con eso y eso es justamente el rayo azul, es el rayo azul de la fuerza el que nos va a dar más energía pero al mismo tiempo para echarle más, para hacer más, para aventarle más fuerza a nuestra vida. El primer decreto fue hágase la luz. Estos aspectos traen bondad, principio, espíritu, voluntad, fe, fuerza, entusiasmo, protección y poder de Dios. Eso es el rayo azul dentro de cada uno de nosotros. Cuando una persona pierde el entusiasmo por vivir, ¿qué necesita? rayo azul. Necesita trabajar con ese rayo azul. Cuando una persona necesita confianza, seguridad, protección y demás, es lo primero. Si una persona no se siente protegida y con seguridad, nada, le puede pasar cualquier cosa. esa es la razón por la cual hemos visto que de pronto en la historia de las personas y demás a personas muy buenas les pasan cosas fatales porque no se protegen. Porque sí son muy buenos, pero claro, la vida es un reto. Entonces, necesitamos vivir protegidos y yo les tengo que decir esto porque el que más necesita protección es aquel que está haciendo cosas positivas por el mundo. O sea, ustedes, o sea, las personas que quieren un mundo mejor, que quieren hacer las cosas mejor, que están estudiando, que se están preparando y demás. No bajen la guardia de la protección, hagan siempre sus decretos de protección y ya les voy a explicar cómo hacer algunos. Y este rayo azul se encuentra metido en nuestro cuerpo causal dentro del cuerpo crístico de la presencia yo soy, de nuestro cuerpo del ser interno. Entonces, cuando se hizo este decreto se trajo al universo a la manifestación desde lo inmanifiesto y se estableció el orden del cosmos que bloquea el caos y el principio. Los siete principios universales, o sea, con ese primer decreto se estableció el orden y el principio de todo. Pero principio quiere decir principios y así es, esta es una fórmula abstracta para ver la lámina de la presencia yo soy. ¿La ven aquí? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué somos? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Y aquí? Exactamente. Espíritu, alma y cuerpo. El círculo electrónico que es nuestra presencia yo soy, el triángulo que es la trinidad superior y el cuadrado que es el cuaternario inferior. ¿Ya lo tienen? Entonces, vamos a hacer un decreto justamente estos decretos son decretos que trabajan desde la mente abstracta. Nuestra mente superior trabaja por medio de imágenes. Por eso, esta lámina es como nuestra lámina para la mente superior. Ahí ya le hace todo el sentido aunque uno diga un círculo, un triángulo y un cuadrado. A la mente superior le hace todo el sentido y estos decretos que vamos a hacer son decretos que son imágenes directamente que van a la mente superior. Vamos a decretar todos. Pero es así. Yo soy el rayo azul que abre la puerta. Yo soy el rayo azul que libera de la forma. ¿Listo? Todos juntos. Yo soy el rayo azul que abre la puerta. Yo soy el rayo azul que libera de la forma. Yo soy el rayo azul del gran convertidor. Yo soy el rayo azul del elemento digno que trae destrucción. Yo soy el rayo azul del cristalizador de la forma. Yo soy el rayo azul del poder que toca y se retrae. Yo soy el rayo azul del Señor de la tierra ardiente. Yo soy el rayo azul de la voluntad que irrumpe en el cuerpo. Yo soy el rayo azul del violador de armas. Yo soy el rayo azul del dedo de Dios. Yo soy el rayo azul del aliento que quema. Yo soy el rayo azul del relámpago que aniquila. Yo soy el rayo azul del altísimo. El rayo azul nos hace desenvolver impulso y fortaleza para hacer las cosas. Valor ante cualquier circunstancia. Si tú estás en una situación que nunca habías estado o pasando por un sitio donde nunca habías llegado necesitas valor y ser valiente. Constancia en las acciones. Arrojo que es ausencia de temor y poder para gobernar. Aquí hay una cuestión muy importante que es la constancia. Yo se los platicaba. De nada te sirve ser inteligente si no eres constante. Si no te pones una y otra y otra y otra y otra y otra vez a quemarte las pestañas. A estudiar. Puede ser muy brillante y qué bueno. Qué bueno que te tocó en la repartición, ¿verdad? Que llegaste rápido. Pero hay gente que por inteligente se confía. Dice, no, yo soy inteligente. Siempre ocurre algo y siempre resuelvo. No puedes vivir la vida así. No puedes vivir la vida improvisadamente. Necesitas vivir con constancia, con constancia, ser constante y otra vez y otra vez lo voy a hacer y otra vez 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 como un ejercicio interno. Eso es lo más importante. Que tú veas eso como un ejercicio hacia ti. Eso, por supuesto, que no te va a cansar. Pero cuando tú haces las cosas hacia el exterior eso es puro desgaste. ¿Me entienden? Perfecto. Y también el manejo de controversias con amplitud de criterio da el rayo azul. Es el rayo de la unidad. Es lo que permite que puedas ver todo como uno solo. Entonces, los gobernantes necesitan muchísimo de ese rayo azul. Los políticos, militares, gobernantes tienen que disolver la ambición, la inflexibilidad, o sea, el ser autoritarios, ser arrogantes con deseos de dominar, obstinación e ira. Tienen que quitarse esas, digamos, esas vicios de carácter, esos defectos, esas ausencias dentro de su ser para poder desarrollar el rayo azul. Y el rayo azul cuando empiezan a desarrollarlo se les quita todo lo demás. Eso es lo importante y esto es importante que lo platiquemos. Por supuesto que hay cosas que trascender, hay condiciones a transmutar en nuestra vida, pero tú no te puedes quedar chillando, llorando, allí con el desánimo, con la negatividad, con algo que uno puede traer. Tú tienes que concentrarte tanto en el factor positivo que no te dé tiempo de voltear a ver eso. Si una persona, por ejemplo, es temerosa, tiene que concentrarse tanto en su fe y tener fe en su propia fe que no le dé tiempo de estar pensando en el otro aspecto. Por eso son los decretos con el letario, por eso es así, que tú no dejes vacío. Si tú sabes que eres tendiente, qué sé yo, algún aspecto discordante, transformalo, no le des ese espacio para que ocurra eso. Trabájalo por medio de tu decreto. El Rayo Azul hace y necesitan las personas del Rayo Azul desarrollar ternura hacia la gente, la vida, humildad ante los demás, simpatía, tolerancia y paciencia con todo el mundo. Todo el tiempo se necesitan esas facultades y el Rayo Azul necesita trabajar con eso. si una persona es muy del Rayo Azul se vuelve muy autoritario y se cierra y todo el tiempo está diciéndole a los demás qué hacer, cómo hacerlo, esto, el otro, a ver esto, pum, 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 ¿saben qué? Seguro todo el mundo lo va a odiar. Si tú llegas a tu casa el día ahorita que regreses, a ver, ahora sí, ya comprendí por qué no se está yendo así, me arreglan todo su cuarto, me lavan todos los trastes, me planchan, me ponen bien esta casa, a ver, arreglen aquí, arreglen allá y demás, te aseguro que todos te empiezan a odiar allí. Así le pasa a un personaje del Rayo Azul, San Benito, que tiene una facultad de mucha protección, él era un ermitaño que vivía solo y en esos tiempos no se acostumbraba como ahora que iban a la escuela y a estudiar los cánones de la iglesia ni nada de eso, nada, la persona con más cualidades en el pueblo es el que le hacía de arzobispo. Entonces, estaba muy tranquilo Benito en su cueva de ermitaño, él hacía sus meditaciones, hacía su oración, vivía feliz, nadie lo interrumpía, cuando unos hombres se dieron cuenta que en su abadía hacía falta un rector, una persona que les llevara el pulso y entonces llegaron con San Benito que en ese entonces nada más era Benito y le dijeron Benito, venimos a pedirte que seas nuestro prior, nuestro abad, nuestro maestre de la orden, etcétera, etcétera, etcétera. Benito les dijo no, yo estoy muy bien aquí, déjenme en paz, lárguense. Al poco tiempo regresaron, pero en serio necesitamos a alguien con tu carácter, con tu carisma, alguien que es tan, que tiene esta disciplina de vida que es tan santo, tan buena persona y demás. Vuelven con Benito y le dicen no, no me van a aguantar. Pero ándale Benito que quién sabe aquí, le dice Benito, bueno, ¿ustedes creen que me pueden aguantar? Sí, tú ven, te vamos a, vamos a ver, vamos a ver la mejor forma de hacer las cosas y demás. Pasó y Benito entra al convento y empieza así como les conté y su primer discurso es memorable porque empezó diciendo son ustedes todos unos miserables, faltos de luces, tienen una vida pobre y les dijo todo lo que se pueden imaginar ustedes. pasó y pues les ponía disciplinas ya saben de levantarse a las 4 de la mañana a orar, a hacerse sus alimentos, ayudar al pueblo, obras de caridad hasta las 10 de la noche ya se iban a dormir. Cuando estaban ellos pues en el, en el Six Flags, al poco tiempo, en una comida pues estaban ya todos sentados y demás y en eso pues sirven las bebidas, sirven los platos, la mesa y se hace un brindis y entonces Benito como maestro levanta la copa y dice Dios bendice el bien en esta sustancia, etcétera, etcétera, pum y explota la copa. Lo dejó pasar un momentito, poco tiempo después Benito también en una mesa se va a comer un pan, llega un cuervo, se lo quita de la boca, se lo va a comer a la ventana y se muere envenenado el cuervo, le estaban poniendo veneno a Benito en sus alimentos. Pero la protección, la coraza de protección que él traía no le permitía que le hicieran daño entonces dijeron pues miren la bebida cada vez que la bendice explota pues no podemos ya no puede ser por bebida, mejor por alimento. El cuervo, el cuervo es de protección. Entonces, Benito platicó seriamente con ellos y dice ustedes siguen siendo unos miserables, tienen una vida pobre, no quieren evolucionar, no me necesitan aquí, me voy y se fue Benito por supuesto. ellos fueron los que le pidieron y después ya no lo aguantaban. Bueno, regresó Benito y ya estos chicos se reformaron los que querían y los que no pues ya saben en su lugar donde quieren ellos con su desorden, con su negatividad y demás. ¿Y qué pasó? Que justamente pues se hizo una de las órdenes más tremendas que ustedes se puedan imaginar en la historia del mundo. Tan es así que son los únicos autorizados por la Iglesia Católica para hacer exorcismos. Entonces, porque Benito tiene una facultad de protección muy, muy, muy grande y por eso la Cruz de San Benito es famosa para los exorcismos, para proteger casas, hogares y demás. Puro rayo azul. Este rayo azul se encuentra dentro de nuestro corazón. O sea que tú lo tienes dentro. Tú necesitas extraerte de allí y de ese centro de tu ser ese rayo azul sintiéndolo, extrayéndolo desde ese punto. Cuando necesites fe, fuerza, protección invoca el rayo azul y puedes decretar yo soy la fuerza y el poder de Hércules. Este fue el primer decreto que le dio Connie Méndez a Rubén Sedeño en la vida. Rubén tenía 17 años, estaba flaquito, chiquito y todo. Él le dijo, mira, decreta la fuerza y el poder de Hércules para hacer las cosas y te viene la fuerza física y te viene la fuerza mental y te viene la fuerza emocional para afrontar lo que estés viviendo. Tienes que ponerte con eso. Si tú tienes algo que trabajar y que sabes que esta lacha que es de fuerza, que es de endurance, de fortaleza y demás, rayo azul. Determinación. Y dices, no me voy a levantar de aquí hasta que termine. Constancia. Si tú eres de las personas que estás aquí y luego, ay, tengo que ir por allá y ya luego, ay, ¿por qué iba a apagar la luz o qué iba a hacer? Bueno, me regreso. Y te pones aquí, te distraes con otra cosa, tu mente está saltando de un lado a otro y demás, tú necesitas rayo azul de terminación. Ponerte allí y no levantarte hasta que consigas lo que hiciste, lo que decretaste. te sales a encontrar trabajo y no regresas hasta que lo encuentres. Flaco y descolorido, pero con trabajo. Claro, pues te va a poner ya, del color lo vas a ir agarrando ya, ¿verdad? Así con todo en la vida, pero cuando las personas se han puesto con indecisiones, con esto, con el otro, nada, tú tienes que tomar una decisión e ir con ella hasta el fin y ahí te va a ir muy bien. Porque es lo que está esperando la vida, está esperando a que te decidas para darte en ese lugar en que te vas a decidir todo lo que tú necesitas. Pero cuando tú estás así abierto mentalmente, a ver qué me ocurre, no, pues a ver, a ver qué me da Dios hoy. La vida no sabe, como tú no estás diciendo dónde vas a ir. La vida, qué seguridad tiene de que si te manda algo ahí, tú vas a estar allí. Ninguna. Entonces, cada uno de nosotros por medio de su decreto está determinando qué es lo que va a vivir, qué es lo que le va a ocurrir y demás. Y tú te tienes que poner así. Es lo que va a ocurrir y me va a ir bien y vamos a echar para adelante todos, etcétera, etcétera. Y fuerza mental. Eso lo necesitamos todos, todos, todos. Es una cualidad que sí, todos necesitamos que trabajar constantemente. Entonces, Hércules adquiere mucha, mucha, mucha prioridad de nuestra vida. También hay otro decreto que actúa como relámpago para eliminar una negatividad. Finaliza y destruye cualquier situación negativa o destructiva que perturbe. Cualquier cosa que esté rondando allí el imaginario, una ciudad, qué sé yo, un huracán, un mal tiempo, etcétera, etcétera, tú puedes invocar el relámpago del rayo azul. Vamos a hacerlo todos. Poderoso relámpago azul de Dios, desciende aquí, consume y disuelve esta situación para siempre. El arcángel Miguel es el arcángel del rayo azul por supuesto, es por eso que tiene, es el jefe de jefes, pues, él tiene todo el poder para terminar con la negatividad y demás. Y él tiene su espada, tú vas a agarrar tu mano derecha, vas a ponerla como tomando del manguito y vas a hacer el siguiente, corta y libera, corta de izquierda a derecha y libera de arriba hacia abajo. ¿Cómo es? Corta y libera, corta y libera, corta y libera. Cuidado con la cabeza del de adelante, ¿verdad? Corta y libera la negatividad. Cualquier cosa que veas que te digan, no, es que eso va a estar muy fuerte, muy pesado, muy negativo, tú le vas a hacer, corta y libera, corta y libera, corta y libera. Tres veces. Tres veces, para que amarre, ¿verdad? Con las dos, mija. Con el cuerpo entero le metes ahí. Sí, siempre acuérdense, el signo de menos lo vuelves un signo de más. Las cruces tienen el poder de positivar, las cruces son un símbolo de más. Donde quiera que hay cruces, se positiva la energía. Por eso, las bendiciones siempre son así en cruz, porque se está positivando la energía. Entonces, vamos a hacer todos el decreto. yo soy la espada de luz azul del arcángel Miguel, que corta y libera, corta y libera, corta y libera, toda condición inarmoniosa. Toda condición inarmoniosa. Que corta y libera, que corta y libera. Está bien, así andarás, cortando y liberando por la vida. No, acuérdate, rayo azul, que apriete, ¿verdad? Aprieta lo que tengas que apretar para que salga bien el decreto. ¿Les quieren hacer otra vez? Que suene como una sola voz todos. Yo soy la espada de luz azul del arcángel Miguel, que corta y libera, corta y libera, corta y libera, toda condición inarmoniosa. Gracias, padre. Y así, la cruz hace que el mal se espante. Donde hay una persona con esa energía, con ese calibre, con esa fuerza, la energía discordante no haya por dónde entrar. Y se aleja. Entonces, tú todos los días con tu espada de luz azul. Para que cortes y liberes. Luego hay otra actividad del arcángel Miguel que es el muro azul de protección. Tú vas a meterle dedito con tu dedo índice derecho. Ese tiene un gran poder porque es el dedo de mando. ¿Dónde es? Aquí. ¿A dónde vas allá? ¿Dónde lo pongo? Aquí. Etcétera. Entonces, con este dedo tú vas a generar una muralla alrededor de ti en sentido. ¿De lado? ¿Cómo que de lado? Está más sencillo. De acuerdo a las manecillas del reloj. ¿Su 12? ¿Tienen su 12 adelante? ¿A 6? 9, 12. Tu relojito, mi amor, ¿cómo es? ¿Dónde está 12? Exacto. Al revés, mi amor, tú estás en el reino del revés tú. Al revés tú, mi amor, ahí está, ahí está, ya. Ya agarro, ya agarro. Les tengo que verificar porque si no se la están quitando. ¿Al revés tú? Ahí está. Entonces, ahora sí, imaginas, mentalizas una muralla protectora azul, así como una barda de los castillos. La peculiaridad de esta barda es de que se establece desde 6 metros bajo de ti hasta el cielo. De tal manera que lo único que ves es el cielo. ¿Por qué del cielo solamente viene lo bueno? En cambio, estás protegido alrededor. Y esto es muy importante porque lo que tú necesitas para tu vida solamente viene de allá. Si tú buscas a derecha, izquierda, adelante, atrás, no vas a encontrar revolución ni nada. En cambio, de allá sí. ¿Vale? Entonces ya lo tienen. Vamos entonces todos a decretarlo. Yo soy la protección del muro azul del arcángel Miguel que consume y disuelve toda energía siniestra en mí y en toda la humanidad. y ya tienes esa muralla establecida hasta el techo por encima de ti. Tu auto. Te bajas y aparte de ponerle la alarma, lo imaginas y lo envuelves. Yo envuelvo mi auto en el muro azul de protección. Tu casa. Yo envuelvo mi casa en el muro azul de protección. Tus hijos. Yo envuelvo a mis hijos en el muro azul de protección. Alguien que va a viajar. Yo lo envuelvo en el muro azul de protección. Tus maletas cuando van en el avión. Yo envuelvo en mi muro azul de protección. Así. En todos lados, mi amor. Física, mental y emocionalmente. Por eso te estoy enseñando el mudra. Para que tú lo hagas. Aunque te vea la gente así que tú estás bailando y demás, mejor que estés protegida y demás. La gente que no sabe esto le enseñas. Siempre preguntan, no, pues es que se vería medio ridículo así. No, no importa que se vea ridículo pero estás protegido. Porque estos mudras lo que hacen es que te marcan el subconsciente. Te marcan la vida, pues. Entonces, tú necesitas trabajarlo. Aparte que tiene una gran fuerza. Y podemos decretar igual. Yo soy el círculo azul de protección alrededor mío. Listo. Tiene un maestro que es un ser esencial del rayo azul que se llama Shiva. Es el maestro por excelencia del rayo azul. Es la llama azul del cosmos. Así como nosotros tenemos una llama azul. En nuestra llama triple hay una llama azul del origen de todo. Y su nombre es Shiva. Es un maestro muy tremendo que dice primer ser del rayo azul en manifestarse. Tiene naturaleza inmanifiesta. Director cósmico del rayo azul de la trinidad cósmica. Capaz de destruir el mal en un instante. Tiene su retiro etérico en el monte Kailasa en los Himalayas. Y su patrón electrónico es el lingam. que es un falo un pene. Donde quiera que haya un pene hay un patrón electrónico de Shiva. Y su complemento es la madre Durga o Cali. ¿Verdad? Allí está el monte Kailasa en los Himalayas y por supuesto que tienen forma de pene. Van a ver ustedes entonces que todas las montañas son protuberancias de la tierra. Es el masculino y todos los cuencos de la tierra son el símbolo femenino. Entonces los Himalayas es donde está el polo masculino de la tierra y el polo femenino se encuentra en el lago Titicaca el lago más grande del mundo prácticamente. Y si ustedes se meten al Google y ven la forma del lago Titicaca tiene forma de una vagina literal. La vida ¿verdad? Y ahí está Shiva y luego sigue Lord Príncipe es el primer hijo del cielo es el que trae los principios universales. Todo es orden y perfecta simetría personifica los siete principios universales y necesitamos vivir con ellos todo el tiempo. Príncipe de ahí viene la palabra príncipe que es el hijo del rey el principio y los principios o sea principio y principios van de la mano no puede haber un principio sin principios universales por eso tú siempre tienes que estar en ley tienes que estar bien en la vida tienes que estar recto con todo les tenía esta pregunta fíjense que hoy pensé y me vino una pregunta para hacerles a ver qué me contesta levantando la mano verdad para que no todos al mismo tiempo ustedes cómo creen que se porta la gente o cómo nos portamos nosotros en la vida mi amor cómo te portas tú por ejemplo bien de seguro verdad ok y si hay siete principios universales y cada quien es un mundo entonces cada quien está haciendo lo que quiere había una mano levantada por allá sí querida hay desorden más bien cómo se porta la gente no es la causa pues cómo nos portamos y es que ese es el punto necesitamos nosotros siempre nos dicen pórtate bien y si te portas mal me invitas es un decir por supuesto el asunto es que la gente si no conoce estos principios y demás cómo está llevando su vida o sea con base a qué a creencias ideas cultura lo que le dicen por allí lo que le dijo la familia etcétera etcétera la mayoría de la gente vive desordenadamente no vivimos con principios universales necesitamos darnos cuenta de eso para poderlo trascender el origen de la maldad es la ignorancia el origen de todos los errores del ser humano es la ignorancia desconocer esto porque si lo conociéramos pero con todas las fibras de nuestro ser haríamos algo distinto en nuestra existencia entonces es el primer punto que uno debe de cumplir como metafísico metafísica quiere decir más allá de la física qué quiere decir eso que implica que ya dominas al menos el plano físico que ya estás trabajando esos aspectos en tu mundo físico de manera acorde y necesitamos eso y mantenemos firmes en los principios universales mentalizando positivo actuando positivo pues con todas esas cuestiones que tenemos en la vida siempre 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 tengan mucho cuidado con cualquier cosa que hacen todo tiene implicaciones todo mueve karma y si por un descuido y demás incurrimos en algo eso va a tener después situaciones pues tengo un estudiante que es muy 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 suelto de la lengua dice todas las cosas así y habla lo que se le ocurre lo que piensa si no no tenía filtros entonces le contaba la vida de todos a todos entonces pues está bien no quien nada tebe nada teme el asunto fue cuando le ocurrió a él una persona pues prácticamente cumpliendo con la ley sin saber sin darse cuenta de todo eso lo que este amigo había hecho o dicho empezó a contarle la vida de este amigo a todos y por supuesto que eso no le gustó al amigo porque porque el desorden que traía en ese momento pues no era adecuado la falta de claridad en su vida y demás no se veía bien pues es el puro ego de lo que estamos hablando pero así como tú haces van a ser contigo es así no falla esa ley entonces cada uno de nosotros tiene que tiene que buscar eso si tú ayudas te van a ayudar si tú sirves te van a servir si eres una buena persona van a ser buenos contigo pum punto entonces si tú te pones en esto en este régimen contigo mismo no sabes cómo te va a ir bien en la vida cómo te va a buscar la vida para prosperarte donde estés para ayudarte para proclamarte el bien en tu existencia y tú cumpliendo con tu deber eso es algo que de verdad me interesa que se lo graben siempre 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 ahora que tenemos esta oportunidad de hablarlo porque uno de pronto pues habla de tantos temas que lo asumen en los estudiantes pero esto si tenemos que vivir controlando y dominando esos aspectos de nuestra vida todo el tiempo consistentemente entonces bueno vamos de la mano con todo eso entonces vamos a leer el orden divino eso es así tú quieres poner tu vida ordenar tu vida o que tu vida sea un éxito ponle orden a tu vida tú no puedes vivir en el desorden comienza haciendo algo muy sencillo quieres ponerle orden a tu vida muy sencillo primero lo que va primero y junto lo que va junto ya si tú empiezas a hacer eso junto lo que va junto y primero lo que va primero vas a acomodar todo en tu vida de manera acorde pero el asunto es cuando mezclamos tenemos cosas de aquí en otro lugar pensamientos de un lugar donde no son en otro sin jerarquía de pensamiento sin priorizar ni nada de eso hay que trabajar nuestra vida y tú llega a tu casa y ponle orden a lo que quieras resolver las cosas que no te están funcionando es porque está desordenado ahí las finanzas de una empresa es porque hay desorden no porque no haya ventas es porque nadie se ha puesto a la tarea allí tengo un estudiante muy próspera pero muy 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 que lo único que ha hecho ella es ponerle orden a su empresa y entonces toneladas y toneladas y toneladas de lana están buscando donde caer pero si están desordenadas si no hay determinación si no hay lugar donde caer no van a caer necesitas ponerle orden a tu vida necesitas ponerle interés a tu vida que es de lo que estamos hablando y aquí vamos a hablar de hércules su retiro etérico está en el lago constans en zurich en suiza en la frontera entre alemania y austria su patronazgo es el dios de los alpes suizos su complemento es la santa amazonas su llave tonal se encuentra en el primer movimiento de la quinta sinfonía de beethoven entonces cada uno de nosotros va a ver que hércules es el primer elohim del rayo azul que encarna la decisión de la voluntad de hacer qué quiere decir esto que cuando tú necesites el impulso la fuerza de voluntad para emprender algo y la voluntad de hacer algo el elohim mércules es un ser que trabajó toda su vida esa cualidad la fuerza y echarle para adelante incluso en momentos de críticos echarle para adelante en momentos suaves echarle para adelante en momentos de pelea todo el tiempo echándole para adelante la voluntad de hacer necesitamos ser y actuar de ese modo todo el tiempo no quedarnos pasmados entonces es el estudiante modelo en la suma de la es la suma de la masculinidad del universo él trae disciplina silencio ceremonial protocolo respeto y cultura entonces podemos decretar todos juntos con hércules yo soy la fuerza y el poder de hércules y uno se queda tranquilito verdad con ese poder con esa fuerza pero tú eres ese poder y esa fuerza para emprender para hacer esto para hacer el otro y demás nadie te puede detener si tú tienes un propósito constructivo y lo llevas en orden ya inténtalo ve qué pasa en tu vida si ya dices voy a ponerme en orden y determino que esto va a ocurrir en mi vida ponle galleta verdad como decimos entonces miren vamos a hacer una meditación de el rayo azul vamos a basarnos en las meditaciones diarias que del rayo azul que es la meditación del día domingo para comprender justamente algo que nos hablan todos los maestros acuérdense que las meditaciones diarias es el compendio de enseñanzas de los maestros que encarnaron y que trabajaron muchísimo el rayo azul vale entonces vamos a colocarnos con nuestra columna vertebral recta en nuestro asiento nuestros dos pies firmes en el piso que no tengamos nada de nuestras piernas que no tengamos ahí nada que nos aprenda y vamos a respirar vamos a cerrar nuestros ojos para no distraernos y vamos a respirar simplemente por la nariz y vamos a contar tres respiraciones a nuestro propio ritmo a nuestro propio espacio a nuestro propio tiempo y ahora vas a pensar y sentir en el latido de tu propio corazón puedes reconocer que dentro de tu corazón habita toda la fuerza todo el poder todo el bienestar toda la voluntad de hacer de emprender de vivir con entusiasmo de llevar adelante tu vida en cualquier ámbito en el que tú te desenvuelves y con ello en mente tú puedes observar y comprender esa presencia de Dios dentro de ti y meditar en el rayo y a domingo de tu corazón y como Gracias. 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 El amado Maestro Ascendido El Moria, gran director de todos los gobiernos del mundo dice, mire bien la visión que te venga de cualquier parte de la vida, aquello que eleve, aquello que unifique, aquello que libera, aquello que vuelva a la conciencia hacia Dios, eso es bueno, esa es la voluntad de Dios, no necesitas medida oculta ni consejero exterior. La vida que late dentro de tu corazón sabe lo que es constructivo, lo que alivia y lo que libera de la esclavitud, eso es de Dios. Gracias. 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 Amado Arcángel Miguel, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu poderoso servicio para mí, para toda la humanidad y nuestra tierra, por tanto tiempo, envía tus ángeles atendidos de la protección, para que me envuelvan a mí, a mis seres amados y a toda persona constructiva sobre la tierra. Coorta, corta y libera, corta, corta y libera los pensamientos y los pensamientos y los que no son los que no son el concepto inmaculado de Dios para nosotros. Te damos gracias. El gran Elohim Hércules dice, ¿Estás satisfecho con lo que tú eres hoy? ¿Estás contento con medio pan cuando podrías tener uno completo? ¿Estás resignado a vivir en la limitación y en un cuerpo que se corrompe, porque lo que tú deseas es lo que se manifiesta? Oh, amado estudiante de la luz, sobre tu frente flamea la llama de Hércules. Cada mañana acuérdate de reconocer antes de proceder a las actividades del mundo exterior y expresa el propósito de convertirte en aquello que es la voluntad de Dios. Acuérdate de Hércules a medida que avanzas. No aceptes limitaciones en ti, cuando tú sabes que sólo se requiere el ejercicio de tu voluntad para extraer de adentro de ti todo lo que necesitas. Amado Hércules, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu gran servicio a nuestra tierra y a todo lo que en ella hay. Carga cada uno de mis cuerpos físico, etérico, mental y emocional con la fuerza de Hércules y el poder de tu amor, el cual da protección invencible en todo momento. En el nombre de la presencia de Dios que yo soy, en el nombre de Hércules, expreso mi voluntad de ser divinamente libre en mente, sentimiento, cuerpo, finanzas, mundo y asuntos. Expreso mi voluntad de ser un maestro divino, expreso mi voluntad de ser el Dios encarnado que prometió Jesús. Día lunes, segundo rayo dorado de la sabiduría, iluminación. Vamos a tomar una respiración suave, profunda, balanceada y amorosamente podemos ir abriendo nuestros ojos. Bueno, esas meditaciones uno las puede ir haciendo día con día. Y para irse iluminando en los aspectos de cada uno de los rayos. Ahora vamos a trabajar, aprovechando que estamos comprendiendo todo esto, el estadio del poderoso Hércules. Así como tenemos cada uno de nosotros estas cualidades a desenvolver del rayo azul, el maestro Hércules nos dice que no nos conformemos con lo que recibimos en la vida, que nos pongamos a más, que podamos trabajar eso dentro de cada uno de nosotros y podamos lograr todo eso. Entonces, bueno, vamos a hacer el heptario que es justamente el heptario del Eloji Mércules. A una sola voz podemos hacerlo. Y bueno, hay un heptario específico que incluso salió con el Eloji Mércules allá al centro. Y este es el modo correcto de hacerlo. Ya les voy a mostrar los decretos. El primer decreto es yo soy la fuerza y el poder del poderoso Hércules. ¿Lo tienen? ¿Cómo es? Yo soy la fuerza y el poder del poderoso Hércules. Después es yo soy la llama en mi frente del poderoso Hércules. Yo soy la llama en mi frente del poderoso Hércules. Después es yo soy el amor protector del poderoso Hércules. Yo soy el amor protector del poderoso Hércules. Después yo soy la pureza espiritual del poderoso Hércules. después yo soy la energía y vitalidad del poderoso Hércules después yo soy la libertad financiera del poderoso Hércules después yo soy la libertad en Dios del poderoso Hércules bueno ya lo tienen todos, entonces cada decreto lo vamos a hacer siete veces de acuerdo al sistema y demás para que esto vaya ahondando y ahondando y ahondando hasta que nosotros nos pongamos a manifestar esto que estamos decretando en cada uno de nosotros Heptario del poderoso Hércules yo soy la fuerza y el poder del poderoso Hércules yo soy la fuerza y el poder del poderoso Hércules yo soy el amor protector 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 del poderoso Hércules Yo soy la pureza espiritual del poderoso Hércules. Yo soy la libertad financiera del poderoso Hércules. Yo soy la libertad financiera del poderoso Hércules. Yo soy la libertad del poderoso Hércules. Gracias, padre. Gracias, padre. Esa es la llave tonal del poderoso Hércules, la que estamos escuchando. Muy bien, su complemento es la Santa Amazonas, por eso las mujeres amazonas, así como ustedes se acuerdan de la Mujer Maravilla. Ah, pues era una Amazonas, es una Amazonas, ¿verdad? Va a salir su película. Pues tremendas, que no tienen limitaciones, que incluso, y si tenían un territorio gobernado por ellas y no aceptaban a hombres allí. Sí, justamente es el principio femenino de la fuerza y poder de Dios, mujeres gobernadas por sí mismas. Yo conozco unas cuantas en la metafísica. El arcángel Miguel es justamente uno del arcángel que guía a todos los demás arcángeles, es el primer ángel del cielo y defiende el universo manifiesto dentro de su anillo no pase y es la realización del poder de Dios. Entonces el decreto es, yo lo digo y ustedes lo pueden ir repitiendo, yo soy la protección del muro azul del arcángel Miguel que consume y disuelve toda energía siniestra en mí y en toda la humanidad. Él tiene un comandante, tiene legiones de ángeles que trabajan para él y tiene un comandante de las legiones que es el comandante Conrad, a él se le invoca para que defienda a las personas de energía de la oscuridad y de toda condición que no sea igual a la verdad. Y su símbolo es justamente el patrón electrónico del arcángel Miguel es una espada, donde quiera que haya una espada, allí está el arcángel Miguel protegiendo. Así sea espada de Jedi, ¿verdad? El complemento del arcángel Miguel es la señora Fe y es justamente la arcangelina del primer rabia azul, la personificación de la fe contenida en Dios. Fe, esperanza y caridad conforman un núcleo de trabajo para el servicio de la humanidad. Su día es el primero de agosto. Fe, esperanza y caridad. Y bueno, Fe, fidere quiere decir confianza en el bien. Y bueno, también no es casualidad, es el aniversario del Centro Hilarión el primero de agosto, por eso. Y aquí vamos a meternos un tema súper interesante acerca de los Rishis de la Osa Mayor. Ellos fueron los primeros maestros que vinieron a la humanidad a enseñar la ley del ser, la ley del yo soy. Su retiro etérico se abre por Alaska para todo el mundo y su patrón electrónico es la bandera de Alaska, que es esta que está aquí, ya la vieron, ¿verdad? Su símbolo es el símbolo del estudiante superior espiritual adepto. Ese símbolo, pues no lo tiene cualquiera y solamente pues se otorga justamente por estar en contacto con esa realización. Han habido varios maestros que vienen de las estrellas y vienen a dar información, enseñanza y esa información radicó y radica actualmente en la India. En la India es por eso que hay tantos gurús, que tanta enseñanza, tanta información, toda ella del ser recibida directamente de los Rishis. Y su llave tonal se encuentra en Alaska Plaga. ¿Quiénes son los siete Rishis? Vamos a leer. Ancianos sabios que ayudan a sus nietos conocidos como Zapatanshi, liberados de la rueda de reencarnaciones, mensajeros cósmicos del gran, gran, gran sol espiritual central para invadir a la humanidad y ayudarle. Son Atri, Anjiras, Kratu, Pulastia, Pulaja, Marishi y Vashishta. Bueno, es un primer acercamiento, ¿verdad? También allí está metida la señora Isis, la madre Isis y su patrón electrónico es la cruz Ang, que es esta cruz, que tiene así como un símbolo de infinito arriba. Su complemento es Osiris y ella y Osiris son hijos del señor Sirio, de la estrella de Sirio. El maestro El Moria es el maestro por excelencia de los gobiernos del mundo, él está pendiente de lo que está ocurriendo actualmente con los gobiernos de todo el mundo. Él tiene discípulos que están por allí, que son presidentes, gobernantes de naciones que están haciendo el trabajo para construir una gran hermandad mundial de seres y de maestros y de gente colaborando. La voluntad de este maestro es justamente pues la unidad de todas las naciones, que se hagan puentes, no murallas, que se establezca diálogo, no desencuentro y conflicto, que se pueda en verdad prosperar en todo sitio, porque todos necesitan de todos. Entonces, él, su retiro etélico lo tiene en el Templo de la Voluntad de Dios y la Unidad Internacional en Darjeeling, en los Himalayas, en el norte de la India. Si ustedes son gobernantes o le tiran por allí o les gusta la política, pueden pedir ir allí. Cuando su cuerpo duerme, pueden pedir ir a los retiros de los maestros para que allí prendan y reciban su enseñanza metafísica. Claro, cada retiro tiene su propio asunto y su propia enseñanza. Es patrón de los gobiernos del mundo y su patrón electrónico es el cáliz, la copa, el grial, es el símbolo del maestro El Moria, su complemento es Geraldine Inochenti, Lady Miriam, y su llave tonal es pompa y circunstancia de Lady Miriam. ¿Les parece si hacemos un decreto por todos los gobiernos del mundo? Es un decreto extraído del libro Servicios, original de Rubén Sedeño. Vamos todos. Por intercesión del maestro El Moria, director espiritual de los gobiernos del mundo, yo soy la amada presencia de Dios, haciendo que la voluntad divina, el necesidad social, la salud pública, el suministro y lindado de producción, el perdón entre la gente, la sabiduría, el amor, la belleza, la paz y la libertad se manifiesten en este país, en la mente y el corazón de su gobernante y en todos los ciudadanos que aquí adican, que así se cumplan todas las naciones de la tierra eternamente. Amén. El Moria es discípulo del Elohimércules, por eso se parecen, todo alumno se parece a su maestro y es el lugar teniente del Manu Supremo, director de todos los gobiernos del mundo, inspiró toda la doctrina secreta de Madame Blavatsky. Sus encarnaciones, ¿quién fue en el tiempo pasado? El rey Melchor, el rey Arturo, San Patricio, Tomás Mur o Santo Tomás Moro, el emperador Akbar y logró su ascensión en 1888. Es discípulo del Elohimércules, ya lo vimos y aquí está su complemento que es Lady Miriam, que fue durante los años 50 la encargada de bajar la información de todos estos textos que nosotros tenemos de los maestros, o sea los maestros se le presentaban a ella físicamente en persona y le dictaban y ella anotaba y anotaba y anotaba todo esto que tenemos nosotros, por ejemplo las meditaciones y todo eso, eso pues ella ya desencarnó y esta información pues se quedó con los estudiantes que quieren ponerlas en práctica. Su retiro etérico está en la isla de Sri Lanka o Seilán, en el mar de Bengala al sur de la India, su llave tonal es Panis Angélicos de César Frank, es la reveladora de las enseñanzas de los maestros ascendidos para la nueva era, ella fue en sus encarnaciones previas José de Arimatea, Pitia del oráculo de Delfos. También un maestro del rayo azul es Júpiter, regente de la India, el más antiguo de la logia de los maestros, habita en las colonias, en las colinas de Nilgeri y el sur de la India. También está otro maestro que se llama Sri Magra, ¿cómo se llama? Sri Magra, fue el primer señor del mundo, actualmente es el señor Gautama Buda, el señor del mundo, el primero fue Sri Magra, ¿verdad? Su llave tonal se encuentra en el concierto de Varsovia de Richard Adisnell. El maestro Godfrey Reyking, discípulo del maestro Saint Germain, tiene su retiro también en la isla de Sri Lanka, perdón, no, el retiro de Godfrey Reyking se encuentra en los, en Rumania, en los Cárpatos, aquí están los montes Cárpatos en Hungría. Su llave tonal se encuentra en Imro de Sileadual Edgar y se encuentra justamente, fue un discípulo directo del maestro Saint Germain, el maestro Saint Germain trabajó con él para darle toda la enseñanza del yo soy y revelarle pues la enseñanza del I am. El maestro Jesús, cuando él pasa y se vuelve un maestro ascendido, cuando logra su ascensión, sucede que empieza a trabajar para el Rayo Azul, él siempre fue del Rayo Azul, por eso tenía tanta fuerza para hacer cosas y demás. Y el asunto es que él trasciende, deja toda esta enseñanza y además comienza a trabajar como hijo primado del Arcángel Miguel. Él tiene un cargo que es como el brazo derecho del Arcángel Miguel, que es el cargo angélico del ángel Mica de la unidad. ¿Cómo se llama? Ok, su retiro etérico está en Israel, en Tierra Santa, su llave tonal está en pie, Yesu y es hijo del Arcángel Miguel. Miren y sus encarnaciones son muy interesantes, él fue Joshua, Joshua el sucesor de Moisés. Ya ven que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, Jesús ahí estuvo. Jesús también fue el Rey David, Jesús también fue Abel, ¿se acuerdan de Abel? ¿De Caín y Abel? Fue Abel y después de ser Jesús todavía tuvo una encarnación como Apolonio de Tiana, que nació en Grecia muy adinerado, muy, muy, muy riquísimo, sus padres se murieron cuando él era muy joven y él donó la mitad y con la otra mitad recorrió el mundo enseñando. Y pues tenía, pues todo lo que hacía Jesús regresó recargado como Apolonio de Tiana en Grecia y bueno, hizo muchas obras y demás y bueno, ahí ya se preparó para superarse. También está el poderoso Victory, que es justamente un maestro conocido en Grecia como Nique o es el ángel de la victoria, ¿ustedes han visto el ángel de la independencia? Es el ángel de la victoria y es correspondencia de Victory. Su complemento es Lady Rowena y es el señor del logro victorioso, conocido como el amigo de la luz, permite lograr toda victoria, el logro victorioso de la ascensión. Con él nos conectamos cuando nosotros queremos el logro victorioso y podemos decretar, yo soy el logro victorioso, ¿cómo es? Yo soy el logro victorioso, yo soy el logro victorioso, yo soy el logro victorioso. Bueno, si ustedes ven aquí, esta es la cruz de David, perdón, la estrella de David, ¿ya la vieron? Se cruza un triángulo superior con un triángulo inferior. ¿Qué quiere decir eso? La trinidad superior, que está apuntando hacia arriba, encontrándose con la inferior. O sea que tú estás así, cuando el ser humano se conecte su espíritu con su cuerpo, es cuando va a encontrar este logro victorioso. No te puedes tirar a uno ni a otro, porque estamos encarnados justamente en una vida física y aquí es donde se logran esas demostraciones. Luego está un maestro que se llama K-17, por supuesto que está muy activo siempre, es un nombre código, así como hay espionaje entre naciones y demás, hay justamente maestros que se dedican y que están encubiertos haciendo trabajos por la salvación del mundo. Entonces un nombre clave es K-17. Conocido como el amigo, así le dicen. ¿Viste al amigo? Sí, el otro día. ¿Te dio el documento? Sí, me dio el documento el amigo. ¿Te contó el amigo? Sí, el puro código. Presta protección para las fuerzas constructivas de la luz. Pertenece al servicio de la inteligencia secreta de las fuerzas de la luz. Especialista en desterrar las energías siniestras de los gobiernos y ámbitos políticos. Él está allí, K-17, metido en esa actividad. Luego hay otro maestro que también está metido en el servicio secreto de las fuerzas de la luz, que trabaja directamente con Sudamérica. Él se encarga de todo Latinoamérica. Se llama el maestro Alexander Gaylord. Él también, según cuenta la historia, muy niño, heredó una fortuna. Él era británico, heredó una fortuna y desde muy niño tuvo contacto directo con las enseñanzas y fue puesto desde muy joven en puestos políticos de gobierno de la diplomacia y actualmente lo sigo haciendo. Y están metidos allí, en las políticas, en las Naciones Unidas, todo eso. Bueno, debemos de saber algo y es que hay un gobierno del mundo. Es un gobierno invisible del mundo. Uno se puede preocupar, alarmar y demás, pero hay maestros que tienen todas las cosas bien amarradas para que nada se salga de control. Y entonces, estos maestros están allí trabajando todo el tiempo. Y nosotros cuando hacemos decretos, cuando invocamos, cuando nos reunimos y demás, les echamos como energía, ¿me entienden? Como que los activamos para que ellos puedan hacer más cosas también. Les echamos como porras. Y ellos pueden hacer mucho con eso. Entonces, por eso es bueno conocerlos y volverse amigo de ellos. Si tú ya los conoces, puedes hacerles invocación y agradecerles por su servicio. ¿Verdad? Que ellos no piden nada a cambio, pero ellos lo siguen haciendo. Y ahí está el sensible señor Sol Sirio. Es el Choján del primer rayo azul, Sol de la estrella de Sirio, señor de la sensibilidad, Dios interior de nuestros dioses soles, el Dios y Vesta, señor solar de las iniciaciones cósmicas. Podemos hacer un decreto de la triangulación mayor del sensible señor Sirio con los Rishis de la Osa Mayor. Todos juntos. Poderosa calentación de los Rishis de la Osa Mayor, las pruebas del fiscal y el mayor con el sensible señor Sirio a la cabeza. Desciendan, desciendan, desciendan a la tierra. A mi mar y ascender mi vida y el total de la existencia planetaria. A la máxima perfección de la prueba brutal, salida y amor de Dios que nunca falla. Así es. Y entonces así, cada uno con sus secretos se va bajando esas cualidades divinas. Y podemos hacer el decreto del círculo diamantino. Es un círculo de protección, pero diamantino infranqueable. Todos juntos. Poderoso círculo diamantino infranqueable del poderoso sensible señor Sirio. Rodea y libera, rodea y libera, rodea y libera esta situación. Yo soy el infranqueable círculo diamantino del poderoso señor Sirio. Que con su poder, en la muerte, saca fuera de él todo lo que no sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es invencible. Y bueno, ahí está el retiro de Shambhala. Shambhala es un retiro al cual puedes pedir ir también cuando tu cuerpo duerme. ¿Para qué? Para hacer el trabajo, allí el servicio, para estudiar, para aprender de todo esto que estamos viendo y que se te quede grabado en tu ser. ¿Alguna duda hasta acá? Cuando uno va a dormir, ¿no? Sí, exactamente. Antes de dormir tú dices, mientras mi cuerpo duerme, yo visito en mi cuerpo etérico un lugar de aprendizaje, de enseñanza con los maestros. Si tú conoces Shambhala, ya puedes decir, yo quiero ir a Shambhala mientras mi cuerpo duerme. Yo quiero ir al palacio del propósito del hombre. Ese es el retiro del maestro Saint Germain. Y ahí vas a aprender para qué viniste aquí a la vida. Se te va a despertar tu verdadero propósito, tu verdadero lugar que te corresponde. ¿En el palacio del propósito del hombre? Van de la mano. Donde está tu evolución espiritual, está tu evolución en todos los ámbitos. Primero, del hombre exactamente. Que está en Venezuela, en el monte Ávila. Y es el retiro del maestro ascendido Saint Germain. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay dudas? Si las hay, es el momento. Quiero regresar un poco al tema de la iluminación. Cuando la iluminación se cree, ¿ya pasamos a otro plano? No. Lo que verdaderamente significa la iluminación, es que tú te iluminas en el lugar, en el sitio, en el momento en que te encuentras. O sea, ¿qué quiere decir esto? La iluminación es cuando todo te queda claro. Es el entendimiento, pero ya no hay, no hay pierde. Por ejemplo, el señor Gautama Buda se iluminó a los 35 años, después de buscar bastante, dar la ayuda a la humanidad. Y se iluminó, y a partir de ese momento hasta los 80, hizo y cumplió con su deber, con su propósito. Entonces, la iluminación es el despertar de cuando tú eres súper consciente para qué veniste aquí. Comprendes por medio de leyes de causa y efecto, de tu historia de vida, de muchas cosas. Te das cuenta de tantas cosas que dices, ¿sabes qué? Esto es lo que yo tengo que hacer en la vida. Y estás clarificado. Por supuesto, a la gente, si tú brillas, si estás iluminado, le ayudas a la gente a que brille. Ya sea, número uno, como inspiración, o número dos, como persona que les está impregnando y que les está llevando a la sabiduría. Entonces, si la iluminación es un proceso que ya cuando lo logras todavía te despiertas y en el lugar donde te encuentres y demás, empiezas a actuar como iluminado. Y sobre todo, pensando en el servicio a la humanidad. O sea, no puede haber un iluminado sin... Sí puede haber, pero no es lo recomendable. O sea, no puede haber una persona sabia que no tenga compasión. Porque sí, la sabiduría sí implica amor. Entonces, cuando una persona se ilumina y dice, ¿sabes qué? Pues mira, yo ya tengo... Estoy consciente para qué vine aquí. Tengo mis necesidades cubiertas. Yo vivo bien. Y demás. Porque eso ocurre cuando tú empiezas y eres insistente y te pones así como lo estamos decretando y demás. Y además, un día va a llegar como que llegas a cero grados. O sea, que tu vida se neutraliza. Después de vivir en puro déficit y demás, tu vida se equilibra. Y empiezas a vivir bien. Y te va bien en todo. Y con tus decretos y mentalizas. Y estás ordenado. Y todo funciona correctamente. Etcétera, etcétera. Fabuloso. Cuando tú te encuentres en ese grado, vas a tener que tomar la decisión de si te quedas allí o renuncias a eso por ayudar a los demás. Y dices, en lugar de quedarme en mi casita viendo Netflix, la novela, etcétera, donde yo estoy súper cubierto, estoy tranquilo, me va bien, no tengo por qué, te sales y buscas ayudar a las personas en lo que a ti te corresponde. ¿Para qué? Pues para que las personas también lo logren en algún momento. Entonces, es algo que se va poniendo. Pero aquí viene el punto interesante. El señor Gautama, un día, después de estar muy enojado por tantas cosas que no podía comprender de la vida y demás, tantas enseñanzas, tantas informaciones que estaban allí, tantos gurús con los que fue y que ninguno le daba una respuesta, él se sentó en el árbol, y dijo, no me voy a levantar de aquí hasta que no me ilumine. Y se quedó allí 40 días. Al día 40, se iluminó y empezó a hacer lo que les cuento. Pero esa fue la determinación, ¿me entienden? Primero es la determinación y luego la iluminación. Muy bien, pues vamos a hacer la donación para esta actividad. Ustedes saben que, bueno, por estas enseñanzas no se cobran, pero siempre se hace una donación que se denomina amorosa, generosa y bondadosa, y es una donación pues consciente de todas estas actividades para que se puedan seguir dando en este momento, pues que estamos en León, Guanajuato y que podamos seguir haciendo más metafísica por acá y que los grupos prosperen.